A la comunidad y al comité que me da esta responsabilidad y que asumo con mucho orgullo y satisfacción darle la bienvenida a los representantes de los principales gremios empresariales del país Presidente de Cámara de Conindustria, Cámara de Comercio, Presidente, Expresidente prácticamente siento lo que durante estos últimos seis años he sentido tanto en esta organización que estamos realmente entre amigos y entre otros ese es el motivo principal que me ha llevado a aceptar esta posición mi primera relación con la Cámara la tuve hace seis años cuando me invitaron al ya famoso encuentro empresarial que todos los años lleva a cabo la Cámara con jóvenes buscando motivarles y formar los que van a ser líderes de este país y en aquella oportunidad cuando me entrevistaban comentaba de la importancia de ser protagonistas de los cambios y ser protagonistas de los cambios a mi modo de ver significa ser ciudadanos en el sentido amplio de la palabra conocedores de nuestros derechos pero también de nuestras obligaciones y no ser simplemente pueblo bajo el concepto mal utilizado de la clase social más bajo creo que uno de los principales retos que tenemos como país es justamente rescatar el concepto de ciudadanos en la medida que seamos mejores ciudadanos obviamente tendremos mejores organizaciones y tendremos un futuro mucho mejor y en aquella oportunidad también comentaba que el ser protagonista implica involucrarse y si no nos involucramos nos puede pasar la anécdota del edificio que un día nos levantamos y vemos que está pintado de un color que no nos gusta y resulta que eso ocurrió porque hubo una primera convocatoria a la cual nadie asistió hubo una segunda convocatoria a la cual tampoco nadie asistió y los tres únicos presentes decidieron pintar el edificio color verde el oro y en la mañana cuando se levantan los vecinos y ven el edificio pintado verde el oro y dicen bueno y aquí fue el loco que se lo cumplió pintar el edificio de este color y como yo no quiero que a mi país ni a las empresas ni al ámbito en el cual se desenvuelve lo pinten de un color que no me guste he tomado esta responsabilidad excusas o razones para no tomarlas tenemos muchas tenemos mucho trabajo son momentos difíciles tenemos muchas complicaciones probablemente otro lo haga mejor que yo pero creo que en cualquier circunstancia es nuestra obligación ser protagonista pero en las actuales mucho más cuando el país nos lo está levantando no es un secreto para nadie que la situación que atravesamos es una situación muy complicada una situación realmente donde el día a día se hace muy puesta arriba de que la sobrevivencia de las organizaciones es cada vez más difícil sin embargo es justo en este momento cuando necesitamos instituciones como la Cámara sólidas y culturales en el tiempo que lo que nos ha hecho posible es justamente sus principios y valores me comprometo a defender esos principios y valores de libertad económica derecho a la propiedad privada y algo también muy importante ética en los negocios creo que ahí todos tenemos una responsabilidad muy importante no solo de defender esa libertad sino también defender la ética en los negocios en la medida que defendamos esa ética en el negocio podremos ser ejemplo y modelo para la sociedad creo que la contribución de la Cámara no solo está desde el punto de vista de la defensa de esos valores sino también predicar con el ejemplo el momento donde la institucionalidad en Venezuela está tan cuestionada realmente las cámaras y las empresas y el sector privado son oasis que nos están quedando en el país son reservorios que debemos mantener porque de allí es que va a surgir la nueva Venezuela allí es que se están cosechando los valores que hemos perdido lamentablemente la vocación al trabajo la búsqueda de la excelencia la búsqueda de la calidad el compromiso evitar la inmediatez el facilismo el populismo afortunadamente todavía tenemos oasis y reservas morales que es la que nos hacen ser optimistas no puedo dejar de pasar esta oportunidad más allá de los problemas que todos conocemos escasez, falta de divisas, inseguridad política, inseguridad física te señalarán un aspecto que sin restar la importancia de los que he mencionado creo que quizás sea el más grave que es la pérdida y fuga de talento que estamos teniendo como todos los días el país prácticamente se nos desangra es lamentable ver como justamente las personas que tienen la formación que tienen los valores, el conocimiento y las ganas de trabajar y de hacer este un mejor país son justamente las personas por razones justificadas o no toman la decisión de irse del país allí como cámara y como empresa también tenemos una fuerte responsabilidad no es nuestra responsabilidad no es que se estén yendo sabemos de quien es la responsabilidad pero si es nuestra responsabilidad de mantener de pie las organizaciones de seguir trabajando porque muchas de esas personas van a regresar y veamos el lado positivo cuando regresen, regresarán con nuevas experiencias pero con algo muy importante que es el valorar lo nuestro el que se va justamente allí es que valora lo nuestro esas personas no solamente van a traer ese conocimiento sino que estoy seguro que también van a traer ese mayor compromiso con el país yo soy optimista porque entre otras estoy convencido de que las personas ahí están demostrados científicamente optimistas son más saludables entonces ya simplemente no es una cuestión de negocios pero más allá de eso soy optimista por naturaleza creo en este país si tengo que apostarme a un país de Latinoamérica sin lugar a dudas sin lugar a dudas que la apuesta a Venezuela esto reconozco que hay personas que toman decisión muy buena con muy buenas decisiones del país pero veo que también hay decisiones precipitadas en cierta forma sin el debido análisis en mi caso particular repito soy muy optimista en relación a Venezuela Venezuela está todo por hacer a veces cuando hablamos de las crisis de otros países por ejemplo el caso de España con una población muy cercana sea quien sea el presidente en los próximos años difícilmente puede eliminar el desempleo porque tu capacidad de tirar el empleo básicamente viene por el sector de construcción y ya no hay más autopistas que construir no hay más hospitales que construir las universidades se están quedando vacías porque hay un problema de crecimiento negativo vegetativo que hace que también queden espacios libres estadios ya no hay más estadios que hacer esto 20.000 cosas que te paseras y ya desde el punto de vista de infraestructura ya lo has hecho todo si no venimos a Venezuela todo falta por hacer osea vamos a hacer un gran hospital durante los últimos 20 años vamos a hacer una gran universidad durante los últimos años por lo tanto el despegue de este país esto es corto es inmediato y por eso es que soy optimista y apuesto a él quiero también señalar que el día a día que igual que ustedes lo vimos las indicaciones que las acabo de mencionar pero cada cierto tiempo debemos sentarnos y reflexionar y dedicar un momento a la planificación estratégica no se trata solamente de llegar a la otra orilla nadando no estoy seguro que vamos a llegar sino que cuando lleguemos a la otra orilla lleguemos en condiciones de seguir corriendo de seguir nadando y para ello es necesario no solamente conducir las empresas como conducimos un vehiculo en este momento que es yendo a ver en que hueco no caemos eso solamente no basta desde cuando hay que poner las luces largas y ver que tenemos en el mediano y en el largo plazo esa autopista esa calle que estamos yendo con hueco cuando levantamos la luz que vemos en tremenda autopista hacia adelante que son las oportunidades que nos brinda este país y esas oportunidades tenemos que enmarcarlas dentro de lo que está pasando en el mundo nuestra dinámica nos olvida a veces analizar que está pasando en el mundo en el mundo básicamente se han identificado cuatro grandes megatendencias la primera gran megatendencia son los cambios tecnológicos tome ventaja los cambios tecnológicos obviamente los que ganará la pelea en el mundo está habiendo también muchos cambios de poder económico los que eran hace años actores importantes en la economía mundial hoy no lo son solamente por mencionar un caso el caso de las denominadas BRIC que hace tres años todo el mundo hablaba maravillas de ellas hoy están en crisis entonces es un entorno muy complicado que hay que analizar surgen competidores como son las asociaciones de Asia Pacífico donde México Perú y Colombia se alían para hacer negocios y nosotros estamos quedando fuera entonces debemos estar pendientes a cuando ocurran los cambios estar preparados para insertarnos en ese mundo que es un mundo muy competitivo a veces nos olvidemos de la palabra competir y queremos volver al pasado del proteccionismo que es igualmente alegrino que lo que tenemos actualmente tenemos que prepararnos para competir entonces tenemos un mundo con cambios en la geopolítica tenemos un mundo donde la escasez de recursos es otro aspecto fundamental el tema del talento es una guerra no solamente que tenemos en Venezuela es una guerra que existe a nivel mundial un día son pocos los talentos que todos vamos a querer tenerlos entonces hay que poner el foco en el talento y otro aspecto relacionado también con con la mega tendencia estos no son aspectos relacionados con el tema del cambio climático como lo que es y otro que es muy importante para nosotros que es el cambio demográfico en el caso particular de Venezuela Venezuela es una población que va a envejecer mucho más rápido de lo que pensábamos y eso significa adaptarnos pero no solamente adaptarnos sino identificar las oportunidades que hay allí yo siempre menciono que cuando pasa la mañana por la río de Janeiro uno ve allí los vehículos parados y los papás dejando a los hijos en el colegio dentro de 30 a 40 años esa no va a ser la foto que vamos a tomar ni vamos a ver van a ser nuestros nietos o nuestros hijos dejándonos en en ancianatos como hogares para tercera edad eso eso requiere eso requiere eso requiere planificación para que eso sea sostenible desde el punto de vista de los servicios que hay que prestarle a esa población en relación a eso no estamos haciendo nada y allí hay tremendas y fabulosas oportunidades este puede ser el momento para pensar en ellas identificando dónde van a estar esas oportunidades otro aspecto que que me gustaría llevar a cabo en estos dos próximos años tenemos que continuar con los acercamientos con instituciones grupos de interés que son muy importantes en la vida nacional como en el caso de las universidades tenemos que acercarnos a las universidades y aportar la brecha que existe entre los perfiles los conocimientos que se están dando en las universidades y las necesidades que tienen las empresas ese gap se nos está haciendo cada día mayor hay que buscar de acortarnos porque ahí también va a estar parte del éxito entonces tenemos que ir al encuentro de las universidades a veces lamentablemente observamos cómo pueden haber profesiones que al final se convierten en un fraude porque sabes que al final ese muchacho o muchacha no va a conseguir empleo porque es una carrera que está saturada pero por el contrario hay otras carreras que vamos que vamos a levantar entonces el sector empresarial creo que allí tiene un rol fundamental que es lugar de acercarse a una universidad de buscar ese encuentro no hay ningún secreto que lo que nos dan el primer año en la universidad cuando salimos el quinto año ya está obsoleto entonces la metodología de enseñanza a veces más que darle el conocimiento es dónde conseguir el conocimiento y dónde lo aplicarlo entonces allí también tenemos un reto importante repito creo que son cosas que en la crisis actual deberíamos localizarnos hacer y siento que las tenemos ordenadas por múltiples y justificadas razones como puede ser el día a día entonces insisto en la necesidad de hacer ese apartado en el tiempo de reflexionar y decir qué cosas puedo estar haciendo hoy que dentro de cinco o seis años me voy a arrepentir de no haberla hecho o sea cómo mejorar mi proceso cómo ser mucho más eficiente hacer inversiones el talento o sea debemos revisar eso y no dejar que la emergencia y el día a día pues nos 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 tire la ruta o sea quien nos viste la agenda debemos ponerle pasión a lo que hacemos debemos ponerle pasión a las personas que trabajan con nosotros las personas que trabajan con nosotros nos ven todos los días y el estado de ánimo que nosotros estimamos es importantísimo para la motivación y para la búsqueda de la excedencia que les comentaba anteriormente entonces hay que trabajar en esa dirección la pasión es fundamental el hacer entender que cada uno dentro de la organización de las cámaras en cada quien es importante que el rol que desempeña por el significativo que pueda parecer para esa persona hay que contagiarla de ese optimismo y de esa motivación de manera de que no nos convirtamos en mediocridad sino de excelencia o sea que cuando lleguemos a cada una de nuestras organizaciones lo que se respire y se vea sea excelencia que el elemento cuadrado que nosotros podemos gerenciar lo hagamos que la incertidumbre es fundamental o sea que la incertidumbre es fundamental definir que variables puedo gerenciar y que variables no puedo gerenciar y las variables que yo no puedo gerenciar no gastemos que le digan utilicemos todas las garantías y motivaciones de las variedades que podemos gerenciar claro a veces es difícil justamente identificar cuáles puedo y cuáles no puedo gerenciar pero el que digamos que la persona X del departamento de contabilidad por decir algo quiere irse del departamento eso no es una noticia o sea sabemos según estudios de la Universidad Católica que 7 de cada 10 de lesolanos se quieren ir entonces es muy fácil si tienes una organización de mil personas hay 700 personas que se quieren ir que vengas a decir que alguien se quiere ir de la institución eso realmente no es una noticia lo que tiene que ser una noticia es que vamos a hacer para retenerlo cuáles son los planes que tenemos para que esa persona se mantenga dentro de la organización aportando valor y aportando no solamente a la organización a su familia y a la sociedad entonces identificar cuál es esa variable que podemos gerenciar y abocarnos a trabajar en ellas creo que es fundamental en otras palabras que es muchísimo lo que tenemos que hacer es muchísimo lo que depende de nosotros focalicemos los niveles focalicemos mientras vienen tiempos mejores yo estoy convencido de que lo mejor está por venir a este país si este país de los años 70 era modelo de latinoamérica en cuanto a crecimiento en cuanto a su gracia lo visitaban los españoles lo visitaban los argentinos para ver cómo hacíamos las cosas pero esa esencia la seguimos teniendo allí o sea esa fórmula no es que alguien nos la robó lo que tenemos es que focalizarnos justamente en conseguirla y ponerla a producir en beneficio de las empresas en beneficio del país en beneficio de la sociedad como un todo ya para finalizar esto repito no nos olvidemos de palabras claves que hoy en la tendencia latina funcionada o en búsqueda de excelencia focalización en lo que podemos gerenciar mucho entusiasmo optimismo esto porque realmente este país tiene todas las condiciones para esto salir adelante repito para ser ejemplo en latinoamérica como ya lo fue tenemos la fórmula lo que simplemente hay que hacer es focalizar en lo mismo puesto para ello obviamente con todos los miembros de la junta directiva puesto con los ex presidentes de la cámara puesto con la comunicación y buena relación que hemos tenido con las otras cámaras esto basándonos en lo fundamental que es la defensa de la libertad económica de la propiedad privada y de la ética de los negocios eso como fundamento pero como ejecución todo lo que le acabo de señalar nuevamente muchas gracias por la oportunidad que me están dando y bueno espero cumplir con la responsabilidad que se me ha asignado y seguir disfrutando como lo he hecho hasta ahora cuando uno disfruta lo que hace ya tiene la mitad del camino recorrido y gracias a ustedes ya eso lo he tenido muchas gracias aplausos 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 anunciar en este momento que el señor Lorenzo Mendoza esta mañana se disculpó con razones propias de lo que hemos definido aquí, de las circunstancias que corren y de la necesidad que tuvo de atender directamente lo que él tiene que atender como presidente de la empresa colera. Su deseo hasta anoche era venir, se dio el tiempo incluso de la noche a la mañana para ver si podía hacer algún paso, no pudo, pero igual nosotros desde aquí le agradecemos que haya hecho todo el esfuerzo, nos haya colocado en la agenda, pero sin el pero también está con nosotros el padre Luján que es un gran privilegio que esté entre nosotros, es un gran amigo del sector empresarial siempre dispuesto a dirigirse a nuestros auditorios como todo el mundo sabe, el sacerdote es jesuita, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello miembro de la Academia de Historia emprendedor social e intelectual es digamos también muy conocido en el momento del compromiso del padre Ugaña con las obras que ha cochado, dirigido, promovido en la vega arriba y el director ahorita del centro para la reflexión y planificación educativa que es el instante de donde los jesuitas piensan la educación en Venezuela y de donde digamos hacen esas propuestas tan maravillosas que se expresan en que mientras un niño cualquiera no no